Oye, Víctor, ¿qué estás haciendo? Choclo asado. A ver, David, para empezar necesitamos unos choclos. Ok. Les retiramos las hojas y los limpiamos muy bien. Copiadísimo. Y ahora sí, al fuego. ¿Ya? En una cacerola colocamos un poco de agua. Añadimos sal y mezclamos muy bien. Esperamos que el agua se caliente y añadimos nuestros choclos. Ah, ya. Los dejamos cocinar hasta que estén blandos. Víctor, ¿y en cuánto tiempo más o menos están listos? De 15 a 20 minutos, David. Perfecto. Una vez que estén listos, los retiramos. Y ahora sí, vamos a preparar nuestra plancha agregando un poco de margarina abonela. ¡Qué rico! Esperamos que se derrita y colocamos nuestros choclos. Los doramos un poco, aplicamos un poco más de margarina y solo mira esa preciosura. ¡Qué delicia! Los retiramos y estamos listos para servir. ¡Yup! ¡Listo nuestros choclos asados! Si te gustó el video, dale like. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!